muy buenas a todos gente mis panas de jaurio unicornios etcétera etcétera hoy vengo a decirles que si como siempre este voy a sobre uno de cod pero ver que como como lo digo como tengo que acabar primero tengo que subir de nivel hasta un nivel considerable porque en las zonas donde yo estoy digamos que igual es lo mismo este hay muchos dinosaurios carnívoros etcétera etcétera y cada vez que aparece un esmelodón el hijo de madre como que que aparece con unos huevos de la de la de no mames o me que se lanza directo contra los contra los que es espinosauros carnotauro o hasta con cualquier alfa que se encuentre y al mismito lo matan del tiro aparece algo y un madrazo lo matan o sea no no aparece sólo para morir pero tengo que subir el nivel aunque sea hasta el 39 entonces yo creo que el vídeo este del final de arc es llegaría a principios de dinero oa finales de diciembre de este mes pues porque porque voy a estar subiendo dos meses de este este momento subiendo el nivel por mientras tanto voy a subir los vídeos de coda veces de minecraft cosas así pues ni de algunos datos de dinosaurio lo que sea pues que ustedes me digan ahí todo era para decirles eso nada más pues y además que como pueden ver si estoy grabando esto en twitter porque estaba en vivo chale no tengo nadie pero bueno estaba haciendo eso no más y si en el en vivo iba a estar hablando del mismo tema así que solamente hago una pequeña recapitulación de de cosas que voy a decir para que se enteren más rápido todo eso así que nada más mis panas sigamos con el vídeo ok no sé por qué lo que me dice que vamos a acabar aquí hay como acabar todo aquí no sé hijo de tu madre no a reconche de la lora no es mía solo mía pinche helicóptero culero un robot hiper mamadísima ayúas y como que yo yo si el que ok al parecer yo soy el que cambio para nada hay que tomen buenas decisiones este hijo de madre oye porque si no me voy a cagar en todo ya voy a decirme cago en todo antena estamos en antena papu caímos en antímano ok no mentira un chiste malísimo siquiera pega la ni siquiera pega el nombre antena antímano que no para el que no es una estación de metro de caracas de en venezuela un arma un arma por ahora sirves por ahora sirves y un chingo yo un chingo ojalá no se le haya ocurrido una squad así llena de poros de puros poros caray porque en ese momento me voy a morir y el sustaco que me va a dar ah por ahora me sirve una escopeta una escopeta soy punky tiene la cara una carota de madrid la escopeta fue lindo tenerte en mis manos por segundo pero bueno bien no hola madre bueno esta franco tambien al piso y ya lo van a bajar en mi lado ya ya completo han revisado por acá yo creo que ya revisaron por lo que veo completico lo revisaron se lo voy a buscar nuevas cositas un arma de alto calibre que si me serviría papu quiten del medio este es mío ay concha si es mío 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 es mío papu es mío ah no pero no lo habían revisado como que pasaron por aquí casual ni que lo fueran a matar ni que fueran a matar esos güeyes imagínate que los bajen del tiro imagínate que los bajen imagínatelo una derecha derecha un chingo un chingo no me sirve si me sirve no me sirve donde yo creo que hay allí arriba más cosas una derecha por cierto una derecha la derecha cabra toma Corre papus Espere papus A ver que tienes Por ahora no hay nadie Por ahora no veo nadie Vámonos al demonio No Oye si No no habían cosas buenas aquí no mames Lo único que había era Este no es bueno Ah si este es bueno este es bueno Este es bueno este es bueno Por citas papu Hay un helicóptero moviéndose algo parecido No se Mames El tiro se lo bajan we Osea ni me consigo ni uno we Le aparecen en la cara a ellos Ni pedo me aparecen a mi Le aparecen en la cara a ellos we No 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 Bueno Creo que las 100 balas me serviria Desperdiciareis la literalmente casi todo el día No Llevame Llevame contigo Llevame contigo Llevame contigo Tengo un pinche sueño Ay perro Apenas veamos a uno y me estoy que lanzan los hoyos No me va a laggeado no se si seré yo o que Ay pensé que si iba a quedar atrascado en el árbol A la madre we Uy 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 Me va a arreglar laggeado yo Tremendo lag A ver A ver A ver Un auto Un auto papu Ok hay que bajarnos Nos derribaran al verde papu Y si vamos a valer madre Ya sabemos Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer Vámonos papi Todos vamos al demonio Sinceral nos van a matar a todos en el camino Más Más que persona Míralos No 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 Ya vamos a pelearnos con esta gente Así por nada Hijo de tu madre Ya te vi Y es que te lo digo hombre Es que te lo digo Fue eliminado te lo dije Es que vamos a pasar Pasemos agarremos Al wey y ya Es que yo ni siquiera a nadie Me dio tiempo a matar a alguien Yo creo que ni siquiera a nadie Me dio tiempo a matar a alguien Que bien hecho wey Yo ni siquiera a nadie Mira tú me quito experiencia Por ser un pinche vago culero Ah no era este Toma Ah no era el verde Igual le doy a Por ser que así A ver a ver A ver a ver Estoy en el lado equivocado Y ya tienen los perros reclamados Hay que Espera voy a reclamar No se si el ataque de racino sea buena idea No se Creo que si Me voy a pillar El ataque de racino Chorizo con todo Papu Mi helicóptero Ya 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 Cuanto llevamos No 10 minutos Esta partida ya Para abajo Para afuera Para Esta partida la ganamos Papu Y el que diga que no Que a mi lo madreo Ok Quien era el líder Dice quien sos vos Puedes caer aquí 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 No mami Ya ok Casi que caigo para allá siempre Y mi hijo me maten Y ese huevo va volado así Mira Que vamos al campo de tiro Que pedo Pa' donde vamos pues Mijo pa' donde vamos Pa' el campo de tiro Galería A la papu A la galería A la galería papu No 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 llevan antenas No Chale nos llevan Pa' las antenas Para descubrir como funciona La antena La antena de Movistar A ver Ya listo así A ver si se acomoda la señal wey Nunca te lo habían dicho Me duele que voy a Me va a aparecer alguien en la cara wey Pero en la cara wey En la cara wey En la cara wey Ya lo que pasa wey Apareció en la cara wey En la cara Me pego un tiro Y luego se hay otro Me pego un tiro Que hay otro Luego me pego un tiro En la cara wey En la cara wey Yo como me quedé loco wey Yo como me quedé loco wey Yo como me quedé loco wey Ah no wey Estoy hablando mano Mano me quedé loco Me quedé loco Me quedé loco ese tiro no mami mano Me cago mano Me cago Me cago Me cago en todo mano Me cago en la cara wey Mira que es Ahí va muy bien Va a venir el papu El niño Páscaro Ven acá concha tu madre Hijo pucha Me lo va a quitar el otro Vas a ver Hijo tu fruta madre Ve ya derribaron al azul Yo me hago el loco No 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 Tengo que ir a recoger balas Termine todas mis balas Ah no ya se fue el azul No yo que se encargue ellos No mames No tengo balas Y me voy a estar poniendo a Mata gente a lo loco Un kilo de Con una franco wey Que si me va a poner una persona Uh Papi Vamos a quitarla por esta Que la racismo No me sirve por ahora A la madre Si ya que lo ponemos Wey Wey No pille No había un bolso por ahí atrás Iba a decir Ir a alguien No tengo balas Apenas 40 Me faltan 60 Me faltan 60 Te voy a madrear Te voy a madrear No he podido matar a nadie Por el tema de las balas Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo aquí Y con fruta eh Tengo una AK117 No pabu No quiero irme No quiero estar en latinoamerica Airdrop es coming que latinoamerica el juego ya solo tengo bombitas de gas iba a decir hay uno, llenan los huelles esto y creo que una pinche moto una pinche moto mal puesta como se diga bueno ni modo, me dejo esta madre aqui por si acaso la necesitan si la quieren no se, yo ya cumplo mi parte del trato solo diciendo donde esta eh, aqui esta no, ya tengo asi soy la som dejo fruta lo bajo ya es que nadie dura no me consigo a nadie y esos huelles ni si no me consigo a nadie cuando me lo consiga va a ver como va a ver como se escapa del tiro no no creo como hay neta alguien asi si un bot se digno a venir contra mi no, yo creo que si era un bot no, no creo que sea una persona en si ya no mames ya no mames ah chorizo ya eliminado a otro no, no, no no, no no, no no, no No hay nada Me faltan balas solamente Una buena Franco Vamos como un carro tranquilo Ah que la cosa se cayó aquí Pero eso es mala idea Eso es mala idea porque De paso que ya tenemos armas buenas Armas buenas O será buena Mala idea Bueno o mala yo no se Ah ya no Vamos 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 rápido sacamos nuestra Franco papus La que baja de 3 tiros La que te puede bajar de 3 tiros papu No me lean el nombre de la La que te puede bajar de 3 tiros papu No me lean el nombre de la Ah para ganar Está bien Vas a subir por aquí No me lean el nombre de la Como más No No Yo iba a decir No te creo Que vayas intentado subir por ahí Alas de huele Sale un huequito No más Está guonando Míralo Por esta gran cantidad de balas Debo recargar A la madre me asusto Esta balita de Franco papu Y pa le pego la moto wey Y voy con el de la moto papu Llámame en tu bicicleta Mierda el coche de tu madre El me llevo en su bicicleta Listo ya Ahora si llévame Ahí está bien alguien Me pega un francazo Te imagino Ay concha Se huele mal Esa parte huele mal Eh creo que si Mira eh Mira algo que cayó por ahí No me gustó wey No me gustó No No pero no El manejo No 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 Ok A la madre Cambió la La yo no sé Que pedo Por otra Yo no sé Que pedo Yo te sigo pa Yo te sigo Como yo no tengo moto Por ahora Como se comió Y es raro Que no se caiga El muñeco Te imaginas A la madre Yo creo que con eso Yo me iría Sale sacar mi Mi otra arma Sale sacar mi Otra arma Pendientes Creo que era Este La glitcheada La mala Espérate papu Que tengo un auto No 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 Lo Yo no sé Yo lo sigo Yo lo sigo No Vamos con boya armado Vamos para el tanque Escucho tiro Escucho tiro Escucho tiro A ver si no me bajan asi Estoy totalmente descubierto wey Miralo ahi Ya listo Hay que seguir al tanque muy de lejos Y al mismo tiempo de cerca Este wey Ah miralo 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 Tenia cosas buenas Hay uno por aqui Espérate tengo que marcar este punto Hijo madre Con ti Esta aqui Ya se murio Ya se murio Murio solo Tengo que ir por ese Si puede madres que esta aqui Esta aqui Era... Solitario Muy pobre Espérate wey Espérate wey Espérate wey Espérate A la madre Eso no fue una eliminada loco Se paso Se paso se paso Fuendo Hijo Voy a saltar Papu sal- a la madre corre 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 xd creyó que había gente aquí ese hijo de madre ese concha de su madre tumbó toda mi escuadra espérate mi pa espérate 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 a su meca corre corre está aquí a la meca espérate 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 y tome hijo Corre Carga rapido Madre Vamos a que se quede quieto el hijo de madre Corre indigno Se intenta cargar al pobre Salí guacho Salí Tanto alcanza el hijo de madre Hijo fruta Ayuda perros Ayuda me bajó Naranjita ayúdame yo te ayude Morado Ayúdame Yo te ayude Hijo fruta Me muero Más el wey pucha que viene ahí Ya me mató Hijo fruta el wey pucha loco Tercero Bueno Por parte de youtube Hasta aquí el video de hoy Ya saben pronto Seguridad No se si No se si este mes o el que viene Pero es que me estoy dedicando a hacer Subir de nivel y todo eso Espero que lo entiendan Bueno Hasta la próxima Bye bye No se si No se si